Te edita el material y digo, nadie se dio cuenta. Vamos a hablar con Mario, que está vivo, por suerte, y lo podemos saludar. Mario, buenos días, ¿cómo andás? Me desconcierto un poco porque me están recibiendo unos ángeles ahí. Es casi un milagro esto, hablar con un muerto. ¿Qué te pasó a vos, Mario, cuando te enteraste de todo esto? Mira, vos sabés que, te juro, no estaba viendo la ceremonia, estaba comiendo comida macrobiótica con mi mujer y su hija. La verdad que al principio no entendía nada porque me empezaron a llover mensajes que le pusieron durante toda la noche y hoy a la mañana, desde muy temprano. Pero la verdad que yo creo que es una humorada de Salo. Quien lo ha conocido... Sí, tenía mucho humor, tu hermano. Tenía mucho humor y es una manera... Él siempre buscó prensa, ¿viste? Buscó el destaque ayer también. No, prefiero tomarlo así porque de verdad es un hecho menor. Ha pasado a los Oscars una equivocación. Esta gente se ha equivocado. Y es mi manera de poder expresar el cariño, el amor, el recuerdo por un grande que fue mi hermano. Que hizo grandes trabajos tu hermano, también como vos. Ahora, me imagino que mucha gente, vos te lo tomás con humor, pero mucha gente se habrá preocupado también cuando vio... Y bueno, es lo que me llamaban, ¿viste? Porque si me perdieron el rastro por alguna razón, me llamó mucha gente del interior. Que estuve en gira todo el año pasado con Casa Valentina. ¿Y qué te decían? Mucho miedo. Hola Mario, ¿estás muerto? ¿Qué te decían? Con miedo. No, me puedo llamar a un muerto. Claro, con miedo me imagino. No, sabrás del papelón, etcétera, etcétera, porque enseguida me salvaron en algún agradecimiento premio. No, así que estaba absolutamente salvado el error. Pero, ¿qué querés que te diga? A mí me... no puedo... no puedo... no puedo negar que me causa gracia todo esto. Sí. No lo vivo trágicamente, pero ¿cómo puede ser? ¿Y te llamó alguien de los premios para decirte, bueno, disculpá, no es un error, para explicarte algo? No, no, no. Todavía no. Todavía no. No, así para hablar de la destrolijidad de alguna manera. Pero, de verdad, es muy fresquito. Pasó el año pasado con los Oscars. Tremendo, papelón. Sí. ¿Qué se puede pedir o qué se puede acusar así vivamente, no? Sí, bueno, me alegro que estés bien. ¿Qué querés que te diga? Me alegra poder saludarte, Mario. Sí. No solo estoy vivito, estoy coleando, porque estoy haciendo Casa Valentina, entonces, con el vestido de aquí para allá. Una muy buena obra que les va muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Tercer año y estamos... estamos bárbaros. ¿En qué teatro? Aprovechá. Es la primera vez que un muerto me pasa un chivo. No, de Cádiz y de miércoles a domingo, de miércoles a sábado a las 21, a los domingos a las 20, estamos colgando cartelitos. La verdad que es la cosecha de tanta gira que hicimos el año pasado por el interior, porque nos viene mucha gente del interior que opta por visitar Buenos Aires en sus vacaciones. Entonces, le quiero agradecer a Peter Alfonso, con quien he trabajado, que ha podido mencionar y salvar el error. Así es. Bueno, Mario, te mando un abrazo grande y un beso a tu mujer también. Bueno, muchas gracias y un beso para todos los ángeles. Gracias, Mario. Gracias. Gracias. Gracias.